Comenzamos desde la provincia Ocañera, ya está lista nuestra corresponsal, Tatiana García. Tatiana, porque en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, diferentes defensores de líderes sociales han pedido la liberación de las personas del norte de Santander, a los secuestrados. Muy buenos días. Así es, compañeros, muy buenos días. Pues contarles que Ocaña amanece con noticias muy positivas, pues en la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, pues las autoridades en el municipio aprovecharon la oportunidad para hacer un fuerte llamado a que se valore, a que se respete la vida y, lo más importante, los derechos humanos, no solo de los habitantes de Ocaña, sino de la región del Catatumbo. Con la participación del defensor regional en Ocaña, la administración municipal y líderes de la mesa de víctimas, se conmemoró en Ocaña el Día Nacional de los Derechos Humanos. Solicitando unas peticiones, sobre todo aquí en la zona del Catatumbo, la liberación del señor evangelista Borges, que cesen las violaciones a los derechos humanos en la zona del Catatumbo y todo el norte de Santander, que cesen las masacres, que ya van cinco masacres en el norte de Santander. Solicitamos al Estado, saquen a la población civil de esta guerra que no tiene sentido. Rechazamos todos los hechos de secuestro, reclamamos la libertad inmediata de todos los secuestrados y ponemos a disposición nuestra capacidad de gestión humanitaria. El secuestro es un hecho reprochable que merece todo el rechazo y pedimos a los captores, exigimos a los captores, la libertad inmediata sin ningún tipo de condicionamiento. Asimismo, el primer mandatario del municipio de Ocaña anunció que se está trabajando en la instalación de la Secretaría de Víctimas para el municipio. Seguimos reiterando el anuncio que en el rediseño institucional que estamos haciendo de la Alcaldía Municipal, vamos a tener espacio para la Secretaría de Víctimas del municipio de Ocaña, para que ellos tengan el espacio desde el Gabinete Municipal y así poder efectivizar los derechos de las víctimas. Es importante resaltar que Ocaña alberga el 30% de las víctimas del conflicto armado de la región. Y esa ha sido toda la información que originamos desde el municipio de Ocaña. Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.